El manager de la Liga Nacional de los Expos de Montreal, Felipe Alou. Fue un nuevo récord de 691 y 717 y fue nombrado manager del año en el 1994. Un 22 de mayo en el 2014, Barack Obama se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en visitar el Salón de la Fama de Cooperstown. En su estadía, Obama sostuvo en sus manos la carta del presidente Franklin Delano Roosevelt, donde decía que el béisbol de grandes ligas debía continuar durante la Segunda Guerra Mundial, además de unos zapatos usados por el descalzo Joe Jackson, uno de ocho jugadores de los medias blancas de Chicago expulsados del béisbol por alegadamente vender la Serie Mundial en 1919. These are all World Series rings, but there's been teams over to here.